Buenos días, amigos viajeros, estamos en Likanray, a 30 kilómetros aproximadamente de Villarrica, sobre el lago Calafquén, este hermoso lugar de Chigre, que ya había visitado anteriormente, tiene una población de 7.000 habitantes aproximadamente, como ven esta costa del lago es muy bonita, y acá tenemos lo que es un muelle, tenemos hermosas vistas de lo que es este lago, y vamos a visitar un poco este poblado, el origen de este lago es glacial. Bueno, acá estamos en sesión de fotos. Bueno, como ven allá tenemos juegos infantiles acuáticos, tenemos islitas por ahí, barcos para hacer excursiones, bancos para sentarse en el muelle, y hacia allá adelante tenemos unas piscinas artificiales que se hicieron, que después vamos a visitar, que están muy buenas y que fomentaron mucho el turismo acá en la zona. Como decía, este es un pueblo bastante chico, pero en verano se llena de turistas, hay varios campings, hay actividades nocturnas, espectáculos. Para los que les gustan las leyendas, acá se cuenta que a la llegada de los españoles, Rick and Ray se enamoró de unos soldados españoles, que vinieron a conquistar América, provocando la ira y los celos del pueblo mapuche. Por esta razón, la pareja se vio obligada a huir a una de las islas, mientras eran perseguidos por un cacique mapuche y sus hombres. Así que esta es una de las leyendas que tenemos por acá, por esta zona. Ili Can Ray en mapuche significa flor de piedra. Como ven, recién están abriendo los comercios. Y eso que son, 10 y media de la mañana. Se levanta tarde acá la gente, en verano por lo menos, o cuando vienen a hacer turismo. Otro estatus en madera, también con una figura mapuche. Y un amiguito que quiere posar. Bueno, y acá llegamos, lo que son las zonas de las piscinas estas, artificiales. Que les decía, produjo un crecimiento en el turismo en Ili Can Ray. Tienen 8 o 9 años, más o menos. Y realmente, llaman mucho la atención. Como ven, cuando uno camina, se mueven. No sé si lo pueden apreciar. Está en una situación rara. El agua, muy transparente. Pero, no nos vamos a meter ahora, porque está sumamente frío. La gente se tira en estas piscinas a bañarse. Tienen, como ven, escalera para entrar al agua y todo. La vez anterior que vinimos era mayo y no encontramos casi nadie en Ili Can Ray. Como ven, mucho lugar con naturaleza alrededor. Las excursiones salen 5.000 pesos chileno, unos 250 uruguayos, 6 dólares aproximadamente. 40 minutos. Y acá tenemos más embarcaciones. Más kayak. Este sector acá es de playa grande. Los teros. Y, como les decía, un hermoso entorno natural. Unas cuantas islas. Un corazón para sacarse una foto. Bueno, como ven, acá tenemos un parque natural que se pueden hacer senderos. Hay miradores. Nos trajimos adecuada ropa para hacer senderos. Bueno, acá estamos con... ¿Cómo es tu nombre? Realme. Realme. Sí, Realme en Calef. ¿Tú trabajas acá en la entrada al parque? Sí, yo trabajo aquí en la recepción de la entrada. ¿Qué es lo que encontramos aquí en el parque? ¿Qué es lo que hay? Bueno, siguiendo el sendero principal, ustedes pueden encontrar varios miradores y riberas del lago. El sendero es un kilómetro y medio. Son 45 minutos aproximadamente en dar la vuelta completa. Claro, adentro se encuentran varias naturales endémicas y al igual que introducidas. Y se trata de cuidar lo más posible el lugar. ¿Cuánto cuesta la entrada? Son 2.000 pesos por persona y 1.000 pesos niños entre 6 a 13 años. Bueno, arrancamos el sendero. Lamentablemente voy solo. Dice que no tiene mucha dificultad, que se hace rápido. Me cobraron 2.000 chilenos. Algo así como 2 dólares y medio. El comienzo, como ven, bastante roca y raíces. Esperemos que no sea todo así. Dice que las vistas que se tienen acá son hermosas. Arrancar la mañana con una caminata siempre viene bien. Y ya me estoy agitando con la subida. Bueno, como ven, acá tenemos señalizado el sendero Ineltulayken. Espero que se diga así, que es bordelando el lago. Y así ahí tenemos el sendero Kume Miagun, que es el buen andar. Así que por ahora está todo bien señalizado. Allá tenemos vistas del lago. Miren, qué bonitas vistas de playa grande, del lago y de las islitas. ¿Vienen muchos turistas de otros países o solamente acá hay gente de Chile? En general, se ve más que nada gente chilena. Aunque igual hay días y días donde sí aparece en persona de otros lugares, que aquí igual se trata de atender lo mejor posible. Bueno, acá tenemos un mirador donde vemos las islas de Kalafquén. Bueno, no sé si me perdí acá en los senderos. Si estoy caminando por un sendero correcto, ojo, estoy andando por cualquier lado. Está muy cerrado esto acá. Así que capaz que tuve un error en algún lado. Igual tengo el lago acá cerquita, así que pienso que no demoraré en retomar el camino correcto. Bueno, como ven, acá llegamos a unas playitas que están difíciles para entrarles, pero se puede hacer. Y retomamos al sendero correcto, por suerte. El agua transparente. Bueno, como vieron ahí, se formaba una playa chiquita, había gente bañándose. Son las primeras personas que encontré en el sendero. La verdad que la estaban pasando muy lindo ahí, en tranquilidad. Eran unas pocas familias. Y bueno, seguimos el camino, a ver a dónde nos llega. Acá tenemos otras vistas de la misma playa. El agua está espectacular. Por allá pasó una embarcación. Hacia allá está la gente que se estaba bañando. Está muy lindo todo. Hacia arriba se ven unas casas. Miren lo transparente que es el agua. Bueno, la vegetación, los árboles altos y finitos. Creo que siguen siendo coigües. No estoy seguro. O sea, ya se ve como otra playita y gente caminando. Y qué impresionante el bosque. Hermoso. Ya hace más calor. No está tan frío como temprano en la mañana cuando llegamos a Licantay. En la entrada me dijeron que desde este camino se veía Coñaripe. Coñaripe está a 20 kilómetros de acá de Licantay. Es de otro pueblo muy bonito que también se visita en esta zona. Bueno, acá cobramos altura nuevamente. Está un humilador. Hay un precipicio. Una moto náutica. Hermosas vistas. Hermoso día. Hermoso lugar. Ahí van metiéndole pata a la bici y remo. Un lindo paseo también para hacer acá. ¿Hay una feria gastronómica allá arriba? Sí, arriba hay una feria gastronómica y ofrecen comida casera. Y suena tener cazuelas, perro de granado, humitas, pastel de choclo, lechón al horno y entre otras varias cositas. Asado de cordero, asado de lechón. Buenas comidas, parece que hay. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, tenemos el asadito de cordero, 15 mil pesos chilenos, no es caro para estar acá. Pueden recorrer un poco. Acá tenemos, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Janet. ¿De dónde eres? Río Buena. Río Buena. ¿Qué tal este lugar? ¿Te gustó? Me encantó, el parque es fenomenal. ¿Sí? ¿Volverías acá? Obvio. Yo creo que el otro año voy a estar acá de nuevo. ¿Conocías acá antes? Sí, conocía, pero solamente esto era el lago. ¿Qué otros lugares acá cerca recomiendas? Pucón, Villarica, Coñaripe. O sea, todo este sector cordillerano es muy lindo. Así que yo lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de la caminada, un descanso acá en la comunidad. Mapuche, como le decía, el asado de cordero 15.000 pesos, algo así como 750 pesos uruguayos, unos 18 dólares. Bueno, uno acá puede aprovechar para hacer esas playas preciosas que visitamos ahí en el costado. un lugar en pleno bosque hermoso para venir y disfrutar de los lugares naturales que no abundan y más en verano en estas zonas de Subamérica. Bueno, ahora salimos del parque y llegamos a Playa Chica. Otro lugar hermoso. Hacia allá, pasando ahí tenemos otra playa más pequeña y por allí tenemos una ruta que nos lleva a Coñaripe. Como ven, acá el entorno es precioso. Bueno, miren que increíble, acá una locomotora en una finca de una casa, realmente. Esto no lo había visto nunca. Bueno, empezó a pasar las horas, ya se ve más gente, empieza a ver más movimiento. Al principio no andaba nadie acá en Lincoln Ray, la gente levantándose tarde en estas vacaciones. y va adquiriendo otro movimiento. Realmente la Playa Chica también se ve muy linda, con mucha actividad. Y el sendero, como les dije, está muy bueno para recorrer. La dificultad es de media baja, así que se puede hacer perfectamente. Eso sí, hacerlo con campeones y si es posible con agua, llevar agua, también es bueno más en verano. hasta acá llega nuestro video de hoy, Lincoln Ray realmente es un lugar que te recomiendo visitar. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco, te invito a la vez a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir cuando hay novedades en el mismo. Te agradezco, nos des un like para apoyar y compartir si puedes este video, así ayudas a crear más contenido. Nos veremos la próxima semana con un nuevo video, hasta la próxima, chau, 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 chau. Chau. Chau.